Y como es tradicional en nuestra coladita, nunca nos debe faltar la flor distinta, miren. Y por último, vamos a agregar lo que es la harinita morada, miren. Así es nuestra coladita morada aquí en el oriente. Bienvenidos a Recetas de la Abuela. Mis amigos, el día de hoy vamos a preparar una bebida tradicional de mi querido Ecuador, que siempre lo realizamos por el mes de noviembre. Y por supuesto, vamos a utilizar muchas frutas que contamos aquí en mi hermoso país. Y lo primero que vamos a hacer, pues es hacer, poner en nuestra olla, estos montesitos como son, la hoja de la naranja, también hierba luisa, ataco o sangorachi como nosotros le conocemos, y cedrón. Y otras más hierbitas que esto nos va a dar un rico aroma a nuestra coladita. Miren, ya la olla está que hierve. Entonces todo esto sumergimos aquí para que dé ese rico sabor. Y también le vamos a adicionar lo que son especies dulces, como son la canela, anís estrellado, clavos de olor, y también pimienta dulce. Y como es tradicional en nuestra coladita, nunca nos debe faltar la flor de ispingo. Miren, esto, pero le vamos a poner junto a las frutas. También, mis amigos, vamos a coger la harina morada. Esta harinita, pues es del maíz morado que en nuestra sierra, pues se da el maicito morado. Miren, vamos a poner una porcioncita, más o menos una media librita, a remojo para el tanto que yo estoy haciendo. Miren, vamos a hacer que esto se remoje. Mientras ustedes hacen remojar cualquier harinita, pues les va a espesar mejor y también les va a aumentar. Miren, ya que está ahí en agüita, dejamos reposar. Ahora sí, mis amigos, vamos a empezar con las frutitas. Y las frutas que vamos a poner a que también hagan el favor al agüita de la rica colada, es la naranjilla. Vamos a poner la naranjilla. También vamos a agregar lo que es la maracuyá. Estos son unas frutas ácidas que le ayudan a darle más sabor a nuestras agüitas. Y también vamos a utilizar lo que es la cortecita de la piña, ¿sí? A ver, eso. Miren, para aprovechar nosotros, pues en sí, en nuestro campo, siempre la cortecita la sacamos así en largos. Y esto es lo que ponemos en nuestras aguas, sea para hacer coladita o también como para hacer unas agüitas de tiempo. Bien, vamos a separar la corteza de la pulpa, porque la pulpa vamos a poner luego picando en nuestra coladita. Miren, sí, ahora necesitamos todo lo que es la cáscara. Miren, la maracuyá también le sacamos solo la pulpita. Muy bien. Y yo lo saco así, siempre junto a las cascaritas de la piña, porque todo esto va en una sola. Yo siempre le hago así, de este modo más rápido, más fácil. Porque en sí, esta coladita se la realiza por el mes de noviembre, ¿sí? Porque llega toda la familia de todos lados, de lo que viven lejos. Entonces, es un reencuentro familiar que lo hacemos con motivo al mes de noviembre, que es el mes de los difuntos. El día de los difuntos. Entonces, ahí nos reunimos toda la familia y nos vamos a velar o acompañar a nuestro ser querido que ya no se encuentra en este mundo. Pero espiritualmente lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso siempre hay un reencuentro familiar. Mi mami se va a decir, más que sea por 2 de noviembre, toda la familia se reencuentra. Miren, ahora sí, vamos todo esto a adicionar aquí nuestra agüita. ¿Ve? Ya el agüita, miren qué colorcito tiene. ¿Te ven? Aquí vamos a adicionar todo esto para que nos dé más sabor. Eso, ¿ve? Muy bien. Y ahí vamos a tapar y dejar que hierva por unos 5 minutitos más. Es momento de empezar con el resto de nuestras frutas. Esto vamos a pelar y también a irlas picando. Vamos a iniciar yo con el babaco. Vean. Lo vamos a picar en cubitos pequeños, ¿sí? Miren. Miren. Eso. De igual manera vamos a hacer con la piña. Pero la piñita pues como tiene el corazoncito duro, vamos a picarle sin al corazoncito. Simplemente la pulpita. Eso, cortamos las cabecitas. Eso, eso de aquí no. Entonces, aquí sacamos también los ojitos. Ver que está limpiecita de ojitos. De ahí sí, empezamos a picar. Y yo siempre le saco así. En láminas pequeñitas se me hace más fácil. En sí, mis amigos, esta coladita es un poquito laboriosa por lo que tenemos que picar varias frutas. Pero, lo importante, como sabe decir mi mami, lo difícil es rico. Lo difícil te parece el momento. Pero después, mis amigos, ustedes disfrutan su paladar. Disfruta de un rico sabor de frutas. Ay, ni se imaginan si es que no han preparado. Y si lo han hecho, pues, felicidades y ustedes también van a saber que es muy rica. Por supuesto, hay lugares que tienen su manera de preparar en sí. Hoy yo les estoy mostrando una de las maneras de aquí, de mi querido oriente, que nosotros también disfrutamos. Y vean. Eso, miren. Y de esta misma manera vamos a seguir con el resto de nuestras frutas. Ahora vamos a continuar con la manzana. Yo la manzana en sí le pelo. La cascarita de ahí la pico igual en cubitos pequeños. También vamos a seguir con la frutilla. Miren. La frutilla, pues, es el porte que ustedes quieran. A nosotros, como nos encantan las frutillas así en trocitos grandes, pues, le vamos a hacer de estos ocho cortes. Y de la misma manera, pues, nosotros lo tradicional, para hacer nuestra colada morada, utilizamos lo que es la uvita negra. Miren. Y le vamos a ir sacando las pepitas. Eso. Pues esto es simplemente coger, partir y sacar la pepita. Nada más. Y miren ya cómo está nuestra agüita. Si ven, esta es la contextura que debe tener nuestra agüita bien aromatizada. Y ahora sí, vamos a sacar un momentito, sí, porque debemos dejar enfriar un ratito para poder colarlo. Eso. Una vez que hemos dejado enfriar, vamos a cernir, sí. Miren. Y también vamos aquí a ir separando lo que es la naranjilla, ¿sí? Miren, miren esa agüita tan rica y tan aromática, mis amigos. Ese olorcito que tiene a nuestras, a nuestras especies. Ahora sí, vamos a volver a la misma olla. Miren. 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 Vamos a utilizar media librita de mortiño. Y ponemos un poquito de agua para que sea mejor la licuada y licuada. Miren. De ahí, lo cernimos así, de esta manera, aplastando, aplastando para que salga todo el zumito. Y como en sí, pues, todavía queda un poquito de color. Miren. Le ponemos un poquito de agua y nuevamente le cernimos. Miren cómo cae la parte de abajo. Y ven, la mora también tenemos que colarla. Todita, todita, para que nos salga todo lo que es la pulpita, ¿sí? ¿Sí ven? La pulpita de la mora. Y ahora, por último, la naranjilla. Como nuevamente ya hirvió nuestra agua, y aquí es el momento de poner nuestros licuados. Como es la naranjilla, miren. Aquí va todo esto, el zumito. También vamos a poner lo que es la mora, el zumito de la mora que hemos licuado. Y ya está cernidito todo esto. También del mortiño. Miren. Ve. Eso. Miren esta belleza de color que está quedándonos. Eso. Y aquí vamos a adicionar la panela. Eso, miren. La panelita. Y por supuesto, para muchos, esto es adicional. Si es que a ustedes les gusta, agreguen en lo que se llama las ciruelas. Nosotros le conocemos como ciruelas. Pueden agregar estos ciruelas maduras, como también medias verdonas o pintonas. En mi caso, me gusta ponerlas maduritas, como les digo. Esto me ayuda a que sea menos de poner lo que es el dulce. Y también vamos a poner un poquito de lo que es la piña. Lo que sí vamos a poner todo es la manzana, ¿sí? Miren. Esto yo le pongo así. Ahí, para que se vaya esto cocinando, ¿sí? La manzanita, sí, como es más durita, pues eso le ponemos todito. Eso. Y el resto de piñita vamos a dejar para que se haga, para hacer un amíbal, ¿sí? De la piñita, un poquito de fresa vamos a dejar, pero también le vamos a adicionar un poquito de fresa y la uva. La uva sí, eso no vamos a hacer amíbal. Entonces toda la uva sí le vamos a echar. Y por último, vamos a agregar lo que es la harinita morada. Miren. Esto vamos a ir poniendo de poquito en poquito y vamos a ir moviendo, ¿sí? Cuéntame ustedes, ¿qué más frutas suelen poner en su coladita? ¿Qué otras frutitas? Pues hay diferentes lugares que ponen otras frutitas, pero en sí nosotros le agregamos simplemente estas frutitas. Y ya van a ir viendo cómo es que nos va a quedar. Y ya estamos aquí con la fruta que hemos hecho restar. Esta frutita, pues como les dije, vamos a hacer un amíbal. Y para eso necesitamos poner que se caliente un poquitico. Miren, y como ya está calientito, también ya soltó, miren, su juguito. Entonces ahí vamos a poner lo que es el azúcar, ¿sí? Un poco de azúcar nomás. Y esto va a hacer que nuestra fruta, pues se caramelice. Bien. Vamos a mover. Eso. Miren, ya una vez que nuestra piña haya cogido un tonito más transparente y también el babaco, pues es momento de poner la fresa. En sí yo le hago junto. Porque también hay como hacerle por dos partes. Pero yo le hago junto como esto y ya lo vamos a mezclar en la colada. Miren, esto vamos a dejar simplemente por un minutito que hierva y ya está listo. Este es el colorcito perfecto de nuestra frutilla. Y ahora sí vamos a empezar a poner en nuestra olla. Yo le hago así a la fruta. Esto es para que la fruta no se me derrita y más bien se queda ahí intacta, bien concentrada en dulce. Esto es lo que le hace más sabroso a nuestra coladita. Y también aquí vamos a incorporar lo que es el durazno. Si ven, pues aquí en nuestro oriente tenemos un sinnúmero de frutas que nosotros colocamos en nuestra coladita. Y también por último vamos a poner lo que es la flor del ispingo. Si, esto ahí. Y vamos a dejar hasta que termine de cocinarse nuestra harinita. Y suelte el sabor de la flor del ispingo. Y es así mis amigos como ya está la coladita morada. Si ven, esta con textura y miren el ispingo para soltar bien el sabor se ha quedado de puntita. Ve, ve esta coladita. Si ven, nuestra colada en sí para que sea bien sabrosa no tiene que estar ni tan espeso ni tan agüita. Miren, esto como conforme se va enfriando pues nos va a quedar, se nos va espesando mis amigos. Ve, ha llegado el momento de empezar a servir. Miren, así es nuestra coladita morada aquí en el oriente. Si ven, por supuesto este estilo es de recetas de la abuela. Aquí están todas las frutitas que hemos puesto. El babaco, la piña, la ciruela, todo. Eso. Y lo tradicional es que siempre se acompaña con la guagua. No, pero la guagua cargada, sino la guagua de pan. Pero en mi ocasión, miren, yo me he hecho un pastelito de zanahoria. Si ven, que en esta vez pues lo voy a acompañar con mi coladita morada. En sí, nosotros todos los años solemos acompañarle con las guaguitas. Pero en esta ocasión, yo quise cambiar y disfrutar de un pancito de zanahoria. Y miren, así se disfruta de esta rica colada. Con su pancito o su guaguita. El hecho, mis amigos, que aquí en esta coladita pues está el sabor, la vitamina de todas las frutas que se concentraron aquí. Si ven, y de esta manera pues uno se disfruta aquí en el campo, en todo el Ecuador. De una rica colada morada para disfrutar en familia y con personas allegadas a nosotros. Ahora sí, a probar. Ay, que riquísimo. En sí, por eso es la colada más rica de aquí, de mi querido país. Qué deliciosa. También riquísimo el pan. Muy pronto les voy a enseñar la receta cómo hacer el pancito de zanahoria. Tortita de zanahoria. Mis amigos, espero que les haya gustado esta receta. Y ustedes ya saben cómo hacer la coladita morada a estilo de recetas de la abuela. Espero que les haya gustado y conmigo nos vemos en un próximo video. Ponguer pujeda mi crew. Máquete. Muchas gracias. Chau, chau.